Hola amigos, muy muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hemos llegado una vez más aquí a Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, ciudad de Panamá. En esta ocasión quiero que me acompañen a un restaurante que quiero mostrarles aquí en Bocas del Toro. Ese restaurante, el cual quiero llevarles, se dedica a hacer comida afro-antillana. Me comentaron algunos amigos que en ese restaurante hay en su menú pescado, ceviche, entre otras cosas. Pero dentro de las especies que utilizan para que esa comida sea afro-antillana, utilizan el curry o curry, que le llaman en muchos lugares. Y utilizan el coco o aceite de coco. Y utilizan también el tan reconocido ají picante o ají chombo. Síganme, espero les guste. Bien, hemos llegado aquí al restaurante que les había dicho, queridos amigos. Ahí lo ven. Vamos a pedir un permisito para grabar y poder mostrarles lo que quiero que ustedes vean. Bien amigos, hemos llegado aquí a la parte interna del restaurante. Y vamos a pedirle a uno de los meseros, o el que atiende aquí en las mesas, que nos traiga un menú para ver qué hay. ¡Listos! Acaba de llegar aquí mi amigo Peter. ¿Qué tal Peter? ¿Cómo estás? Bien. Un tipo chévere. Un tipo que sabe cómo atender a la gente. Exactamente. Y ya pedimos el menú. Vamos a ver qué nos trae el menú. Así que Peter, enseguida te voy a pedir. Gracias. Vamos a ver qué voy a ordenar aquí. A ver qué me gusta. Como pueden ver, los precios son bastante buenos. Accesibles. Lo volteamos a ver. Platos especiales. Caracol, langosta. Ceviche, deditos de pollo. Pilete, pulpo. Veremos qué ordenamos. Listo, limpieza, pulpo. . 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 Ok, he culminado este delicioso almuerzo. Aquí ya el buen Peter, despidiendo a mi amigo de este excelente restaurante. Quiero decirles que vengan aquí a este restaurante, restaurante Tom, como lo están viendo ahí. Y serán atendidos por el amigo Peter. Excelente atención, excelente comida, así que vengan por acá. Hoy vine aquí al restaurante Tom, nuevamente a pedir el tan reconocido plato de frijoles con rabito de cerdo. Disfruten de la hermosa vista desde el balcón del restaurante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!